los grises es un ser actual de ahora no de antes y estoy dudando si existen los grises ojos almendrados cabeza gorda grises chiquititos flacos para mí es el estereotipo de hollywood el estereotipo de las películas el estereotipo de las historias de extraterrestres y de invasión extraterrestre de los años 40 50 y 60 y 70 para mí ahora que tú me digas es que yo se me ha presentado un gris te voy a decir una cosa seguro que no es un gris seguro que es el mismo ser que se le presenta aquel como la virgen maría no 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 un pasaje de la biblia que o sea es el más controvertido que se menciona en todos los vídeos de extraterrestres y eso que es génesis 64 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre según tú quiénes eran estos valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre bueno ya luego estás diciendo tú eran valientes varones eran mujeres de renombre eran gente que habían sido héroes en ciertas de una manera o de otra pero te voy a decir una cosa yo me gustaría corregir a la hora de poder hablar de este este versículo tan controversial que tú dices para mí no es controversial porque no podemos entender ese versículo sin haber leído el libro de no si tú no lees el libro de no tú ese versículo no puedes entender punto número uno punto número dos ese versículo tiene partes tiene cortes tiene comas tienes puntos y seguido y nos está hablando de una en un versículo no está hablando de una historia grandísima dice que en aquel tiempo había gigantes punto y también o sea antes de los y antes de unirse los hijos de los hijos de los hijos de dios con las hijas de los hombres que es lo que dice el versículo ya había gigantes punto número uno es perdón punto número dos nos tenemos que ir al al no sé si esto os interesa pero si es que si no no lo podemos entender tenemos que ir al contexto al contexto literario al 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 tema literario del del texto porque claro la biblia tiene muchos libros y tiene muchos estilos literarios y conforme al estilo literario el escritor tuvo que escribir de esa manera punto número cuatro tenemos que meternos en la cabeza de la cosmovisión y de la cosmogonía de los hebreos en este caso que escribieron aquello o no solamente eso de los de mesopotamia porque se supone que ese esos textos son muy parecidos parecidísimos a muchos textos sumerios y todo lo que se andaba por ahí no entiendo muy bien la pregunta pero ahora nos un poco de del arca de la alianza alguna vez era un reactor nuclear otro era un arma secreta que crees tú que es de la que era el arca de la alianza o es porque bueno no nadie sabe dónde está bueno el arca de la alianza es su nombre indica era un arca pero un cajón de madera adornado que presentaba una alianza entre dios y el pueblo de israel ya está que que era un símbolo a ver no hay nada más poderoso que un símbolo tomás más que una bomba atómica más que un arma nuclear como dicen algunos pero tenía ciertos poderes porque había que ir vestido de una manera determinada para no no de dónde obtenemos toda esa información tomás de dónde obtenemos esa información del arca de la alianza de dónde la tomamos la información de la biblia vale pues tú lees la biblia y de que estaba hecha la biblia de madera y oro y algunas piezas ya está y que se guardaba ahí se guardaba una vara se guardaba las tablas de moisés de los diez mandamientos y se guardaba parte del maná un arca algo que era tan normal en aquella época tan tan normal era un objeto mobiliario para los para transportar en viajes largos tan tan normal que se guardaba por ejemplo decía porque donde dice en la biblia que echaba rayos donde dice en la biblia que explotaba donde dice en la biblia que que mataba a todos sus enemigos donde que esa eso era un arma que cuando iba fulminaba a todos la el arca no estoy diciendo otras cosas sino el arca donde donde sale esa información esto lo hablé yo una vez con david parceriza en un vídeo yo le dije a ver david de dónde sale esa información en la biblia en la biblia sale esto dice no pero hay algunas me decía algunas cosas que ocurrían sí pero eso lo hacía lo hacía realmente el arca no entonces de dónde sale a ver de dónde sale eso son habladurías smith es eso es leyenda porque que era el arca es más el arca fue robada muchas veces y decía no no que no la puede tocar nadie por eso metían palos para que nadie lo tocase el arca según la biblia hay relatos que fue robado un montón de veces que pasa porque no explotó en el campamento de los que le robaron porque pues porque era un arca de madera era un arca hecha de madera con unos adornos que tenía ciertas cosas y un propiciatorio que era donde se echaba la sangre de los sacrificios encima y ocurrían algunas cosas extrañas pero no que salía de ahí esto lo explico yo muy bien en el libro y explico en otros vídeos que he visto parece tecnología puede ser pero no lo es es como para mí parece más tecnológico el urín y el tumín más que la más que el arca de la alianza el urín y el tumín eran unas piedras que era el pectoral flavio josefo uno de los historiadores de romanos del primer siglo lo nombra pero ya no existe no existe y ya decía que no se ha encontrado que cuando lo escribió el flavio josefo nos viene a través de la biblia y nos viene a través de flavio josefo historiador que había unas piedrecitas que consultaban a dios cosas del pueblo y se iluminaba algunas de las piedras pero no lo sabemos eso es lo que nos habla eso lo primero pero en a mí que alguien por favor me ponga los versículos que dice que de la el arca de la alianza serían rayos si la información está en la biblia que me lo ponga por favor porque igual igual se ha borrado de mi biblia o se ha borrado de la biblia de todo el mundo y hoy habrá que hacer caso a los expertos youtubers del misterio o de otras cosas para que nos diga esto no si es un símbolo era un una alianza era un pacto por eso está el nuevo testamento por eso se dice antiguo testamento y nuevo testamento es el nuevo antiguo pacto y el nuevo pacto en el antiguo pacto estaba todas esas cosas y el nuevo pacto por eso se divide la biblia en dos pactos en dos en dos testamentos que es lo que significa ahora el primer el primer pacto empieza ahí con el arca de la alianza el arca de la alianza era el pacto en no sé si es pone que durante durante el día había había una de noche había allí juego a la vista porque la nube del señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de israel en todas sus jornadas sí pero eso pero no está hablando del arca está hablando del tabernáculo el que sabe el que haya leído y estudiado el tabernáculo el tabernáculo el tabernáculo de en el como se creó y en el desierto sabe lo que es un tabernáculo el tabernáculo no es el arca de la alianza y lo del fuego y lo de la nube por la noche en fuego y por el día nube bueno es te lo quieres creer o te lo quieres creer o sea piensa piensa en eso es una historia que cuenta de un pueblo que mira toda la historia ese es el comienzo de una nación porque hasta entonces no había nación no existía la nación de los hebreos ni nada no no era un pueblo nómada que empieza ahí una nación y todas las naciones del mundo empiezan con historias míticas tienen que empezar con historias míticas todas todas las civilizaciones del mundo empiezan con historias míticas y no puede ser diferente el pueblo greo vale pero ahí no dice que el arca de la alianza suelte rayos este tomás no lo dice ni es un acumulador energético nuclear a ver otra pregunta a ver antonio valenzuela pregunta si los vigilantes eran los grises no no hay no hay una especificación los vigilantes era es un ser mitológico de la cosmovisión hebrea los grises es un ser actual de ahora no de antes y estoy dudando si existen los grises no se me explico estoy dudándolo estoy dudando que hayan existido en la biblia o que existan ahora como aparece como mucha gente dice que los ve ojos almendrados cabeza gorda grises chiquititos flacos para mí es el estereotipo de hollywood el estereotipo de las películas el estereotipo de las historias de extraterrestres y de invasión extraterrestre de los años 40 50 y 60 y 70 para mí ahora que tú me digas es que yo se me ha presentado un gris te voy a decir una cosa seguro que no es un gris seguro que es el mismo ser que se le presenta a aquel como la virgen maría me explico ahí es donde quiero llegar yo que se puede transformar en lo que quieras es más igual está aquí porque no hay máquina más potente que esta que te haga ver cosas que no hay